No tengan miedo, soy yo. Son las palabras de Jesús a sus apóstoles el día de la resurrección. Y ellos no acababan de creer y estaban como pasmados. Bien, no tengas miedo. Jesús es el que pasa por tu vida. Jesús es el que se hace presente. Y recuerda, el miedo paraliza. El miedo te impide avanzar. La incredulidad también. La falta de fe también paraliza. Por eso, cree que Jesús está vivo. Cree que Jesús resucitó. Cree que es Jesús el que está presente hoy en tu vida porque Él ha resucitado. Soy el Padre Marcelo. Este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice.